hola hola mi gente cómo están bendiciones a cada uno de ustedes gracias por mirar mis vídeos ahorita este como pueden ver ya vamos a hacer otra receta más para el youtube y empezamos con blanca en tu cocina ok vamos a empezar mira aquí tengo los ingredientes ok vamos a vamos a que mires bien aquí la cámara ahí se mira bien verdad ahí se mira bien ok a ver hay sobre que un sobre porque estoy acomodando la cámara estoy sola grabándome y necesito este mostrarte aquí los ingredientes muy bien para que los mires ok mira vamos a hacer una carlota de café como puedas mirar aquí ya tenemos la leche que ocupamos ahora me saco la taza para poder este decirte mira la heavy cream esta a mí me encanta usar esta ok de esta vamos a poner dos cucharas dos tazas perdón dos tazas de heavy cream de crema crema para hacer lo que tú quieras hacer de postres dos tazas ok tenemos aquí en un bol tenemos dos tazas con crema congelada ok tenemos vamos a ocupar café café para disolver ok de este café porque ahorita yo uso mucho el gano excel el clásico pero ahorita no tengo entonces ahorita lo voy a sustituir por este no me gusta mucho pero no tengo lo voy a sustituir por este ahorita que el café dos tazas dos perdón dos cucharadas disueltas ya estoy con las tazas llevan cada ratito porque uso muchas tazas dos cucharadas de estas soperas disueltas en agua tibiecita aquí como puedes ver ya lo tengo disuelto vamos a usar una lechera porque va a ser una carlota de café o como tú la quieres llamar postre de galletas maría verdad vamos a usar el número principal dos paquetes de galletas ok no me gusta promocionar pero es esta mira ok dos paquetes de galletas facilito facilito para esto ya tenemos el molde aquí donde lo vamos a preparar ahorita lo que vamos a hacer es a batir ok vamos a batir primero en el número uno congeladita la leche hasta que espese la vamos a batir a batir a batir hasta que espese ok ahí disculpa mi ruido pero para que mires bien como es la elaboración del postre ok vamos a batir a batir vamos a dejar una mezcla bien espesita y nos quedamos batiendo ok nos quedamos batiendo ya batimos como veinte minutos si lo miras mira así te debe de quedar ok así ves así ok ya batimos vamos a escurrir esto bien que no le quede nada aquí a la batidora porque si no se nos va a quedar todo lo bueno del café verdad y a mí me gusta quitarle todo 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 porque está riquísimo tienes que batir por 20 minutos un poquillo entretenido pero para que te salga bueno tienes que coger entonces como puedes ver ya vamos a dejar la batidora aquí ok ok ya está nuestro petún ahora vamos a traernos el sartén aquí como puedes ver aquí aquí estás viendo verdad si miras bien ok vamos a ponerle una capita una capita aquí de para que no se nos vaya remojando la galletita vamos a ir poniendo una capita del postre ok bien mojadito el traste para que vayas poniendo la galleta ok vamos a ir poniendo la galletita mira bien acomodadita así en en línea ahorita te lo voy a mostrar como así que me cuentan el día de hoy hermosos porque ustedes son mi familia todos los youtubers este yo hago aquí postrecitos ahí comida recetas les puse uno de cómo lavar también las las cazuelas los sartenes nuevos cuando los traen nuevos por ahí te puse uno muchas lo mojan de café a mí no me gusta porque se pone muy remojado muy mucho a mí me gusta ponerlas así mira como puedes ver ahí está así para que para que no se me ponga remojado todo porque no me gusta ok me gusta que quede la galletita cuando te la vas a comer así un poquito remojada pero crujiente que la sientas al comerla entonces por eso yo no la hago así porque a mí me encanta que me que no se me aguade tanto porque muchas veces se te aguada aún así como un cuando te la estás comiendo muy aguadita y a mí me encanta es que esté así me encanta que esté así y ahorita te voy a enseñar este este paso ya tapamos la primera tendalada de la carlota de café que se va a quedar así mira ok vamos a poner otra tendalada de galletas ok vamos a poner como otro tendalada de galletas en el betún de café ok va a quedar bien rico te digo a muchos les gusta remojar la galleta pero a mí a mí a mí en lo personal no ok por eso te estoy diciendo porque si tú quieres remojar la galleta disolve más café en poquita agua y las va remojando y las vas poniendo pero en sí en sí a mí no me gusta así verdad cada quien tenemos muchos diferentes oh my goodness va a quedar tan delicioso vamos con otro paquetito de galletas que te va a quedar así otra tendalada de galletas ok ahorita vamos a poner otra capa de betún que vamos a disolver así en las galletitas bien rico como puedes ver está súper delicioso queda súper delicioso y ya lo puedes lo vas a aprobar hasta mañana primeramente dios porque ya mañana lo puedes probar ver primeramente dios y lo vas a mirar así te va a quedar ok así te lo muestro para que veas ok vamos a poner otra tendalada de galletitas ok mira bien rico este queda delicioso este postre si no lo has preparado prepáralo te va a encantar porque cuando uno lo prepara la primera vez te super encanta y a mí me encantó la primera vez que yo lo probé me encantó pero yo te lo recomiendo para que lo hagas porque está súper delicioso ok vamos a ponerle aquí unos pedacitos porque me faltó aquí vamos a rellenarle cuando te le falte por los lados puedes rellenar ok otra vez estamos con otra capa lo vamos a disolver para que vaya bien rico ok así vamos a te va a encantar yo sé lo que te digo te va a encantar porque ahora te lo muestro como va quedando ok pues mira ya terminamos de hacer todo lo que íbamos a hacer le pusimos cuatro tendaladas de galletas me alcanzaron dos paquetes y medio de galletas para poner todo y así te va a quedar ok así te tiene que quedar mira que rico se ve ok lo vamos a guardar para mañana tapadito y mañana primeramente dios lo podemos sacar bien frío lo vamos a meter al refrigerador porque es al refrigerador ok y mañana puedes agarrarlo y probarlo ok así que ya está bien tapadito lo llevamos al refrigerador y gracias amigos por mirar mis videos bendiciones a cada uno de ustedes hermosos y nos vemos mañana bye gracias dale dedito arriba no se te olvide suscríbete y compártelo en canales por favor y estamos en contacto bye gracias carlota el postre para acompañar el cafecito quedamos que hoy déjenme levanto para que miren bien les voy a poner bien la cámara así ok para que miren bien ok mira lo vamos a destapar porque ya lo hicimos anoche ahorita ya es destaparlo y que ricura ven nada más que ricura te lo recomiendo hazlo te va a encantar y lo vamos a partir a ponernos un pedacito riquísimo mira como puede ver ok rápido se sale vamos a ponernos un pedacito porque va a empezar que como decimos en el aquí la probadera ve que ricura hazlo te va a encantar pruébalo es de café oh my god ves que esponjadito mira mira ves bien rico mira esta textura te debe de quedar pura con galleta maría forrada así te debe de quedar porque es café y luego si haces esta combinación así oh my god bien rico te lo recomiendo ok mira vamos a probar pero para que me veas que lo voy a probar déjame le subo a la cámara porque ahorita no tengo que me grabe ahorita estoy solita grabándome mira es una delicia delicia de postre le puedes poner una fresa le puedes acompañar con lo que tú quieras alrededor a mí no para mi gusto para mi gusto así solito ok me encanta así solo mira así te debe de quedar mira que rico vamos a probarlo ok no, 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 no puede ser delicioso mira bien, delicioso me encanta los postres de café no, 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 no a tu gusto todo si no le entiendes algo cualquier cosa lo que sea soy nueva en el canal déjame comentarios manita arriba suscríbete a mi canal para que así más me comparte me para que más me vayan conociendo y pues nada más que esto gracias te quería compartir esta deliciosa tarta de café o carlota como le digas tú hay diferentes nombres pero está deliciosa así que te la recomiendo al 100% pruébala hazla y bendiciones para cada uno de ustedes gracias por mirar mi canal mire ya está probando lo que un integrante más mi esposo que les puedes decir del postre de café que está riquísimo como me dijo mi esposa pruebenlo háganlo se lo recomiendo mmm